Soy Romina Benítez, médica paliativista especializada en dolor y quiero invitarlos al curso introductorio de manejo del dolor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. El mismo se llevará a cabo desde agosto a diciembre. Está dirigido para los médicos que quieran adquirir herramientas para diagnóstico y tratamiento de este síntoma tan prevalente. Y para ello contamos con la presencia de profesionales de jerarquía y referentes en el área, como son los doctores Blanco, Gustavo, director del Departamento de Dolor de la Fundación Favaloro y los doctores Weisbron y Stonky del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¡Los esperamos!